Tu conecte con la ciencia También aquí en el laboratorio nosotros desarrollamos investigación en materiales buscando que estos materiales puedan ser aplicados en un caso, les comentaba hace rato, que tiene que ver con modificar la superficie de algunos metales con la idea de que cuando estos metales son aplicados, por ejemplo, en herramientas o son aplicados en contenedores, son aplicados en implantes ortopédicos por ejemplo, estos materiales tengan una mayor durabilidad y esto a final de cuentas resulta en un beneficio para las personas que usamos ese tipo de productos Tu conecte con la ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender ¡Gracias! ¡Gracias!